En este episodio les voy a estar enseñando a hacer esta matica de hojita de canada Esta hojita de canada tiene otro nombre, pero es mejor que la llamemos como hojita de canada Vamos a necesitar nuestro alicate, nuestro yesquero, nuestro alambre La medida sería igualito como la que vas a hacer el collar corredizo La vas a poner así con tu mano derecha, lo vas a llevar hasta tu hombro izquierdo Y esa va a ser la medida, siempre es mejor que sobre, que falte para que no vayas a quedarte por la mitad del camino con el trabajo Desde tu mano derecha te lo vas a llevar lo máximo posible hasta el otro hombro Así, y esa es la medida Con la pinza de pico vamos a hacer el primer arito Giras hacia la derecha, haces un arito Y vas a continuar haciendo lo mismo una y otra vez Hacia tu derecha Con esta partecita que está aquí plana de la pinza de pico ¿Ves? esta partecita Vamos a ir aplastando un poquitico más el alambre para que quede más recto aquí Y vamos a repetir lo mismo Exactamente al ladito del arito vamos a hacer otro giro Siempre por debajo para irlo bien uniformemente Y así Y ahora ya lo hicimos hacia arriba y vamos a continuarlo girando hacia la derecha Pero la dejamos aquí a la mitad Hasta aquí Y repetimos lo mismo, el mismo procedimiento Ponemos la pinza de pico al lado del arito Y repetimos el mismo procedimiento Aquí ya tenemos la primera hojita Ahora vamos a hacer el mismo procedimiento Pero lo continuamos hacia arriba Como hemos venido haciendo Hasta ahora Uno Dos Tres Cuando lleguemos aquí del mismo tamaño de la hojita De este mismo tamaño ¿Ves? De este mismo tamaño Ya este alambre de este mismo tamaño Esta hojita Vamos a hacer una vueltita más Uno Solamente una Para que quede otra más grande Repetimos Ahora hacia abajo Esto es lo mismo Vamos a estar girando todo el tiempo Hacia el mismo lado Pegadito del alambre del lado Y pegadito del circulito del lado Vamos a poner la pinza Y vamos a girar Hacia el mismo lado Una y otra vez Haciendo la forma De la hoja Aquí ya tenemos Ya la hoja completa Tenemos una hoja Aquí ya tenemos la otra hoja completa Ahora subimos Seguimos Le damos otra vuelta Para subir Y aquí Vamos a continuar Hacia arriba Continuamos hacia arriba Y le vamos a agregar Cuando ya tengamos El mismo tamaño De la otra hojita Le vamos a agregar Un arito más Para que ella se haga más grande Y continuamos girando Pero ahora Hacia abajo Vamos a repetir Siempre lo mismo Una vez que ya tú Te hayas dado cuenta Hacia donde vas a girar Una y otra vez Y pegar el alicate Al ladito del otro aro Una y otra vez Esto papi Es una pa... Cosa que yo Me costó Conseguirlo Yo tuve que viajar a Brasil Claro Esto también lo puedes conseguir En la localidad De tu De tu estado Donde vivas Pero tienes que Buscar un artesano Que realmente Te quiera enseñar Y no todos Te van a enseñar Aquí en la hojita número 4 Este es la hojita número 4 Hacemos Una Dos Tres Cuatro Una vez que estemos aquí En la número 4 Vamos a hacer lo mismo Llegamos hasta un bichito más Hasta un arito más Continuamos hacia abajo Y aquí vamos a ir disminuyendo Por ejemplo Cuando estemos Haciendo esta hojita Número 3 De derecha a izquierda De la número 4 Para la izquierda Tenemos que hacerlo Del mismo tamaño De la hojita Del lado derecho Sucesivamente Esta de este mismo tamaño Y esta de este mismo tamaño Para seguir el patrón Y aquí al final Ya les voy a enseñar A hacer este cierre Y este adornito Que ya se los enseñé En un video anterior Bueno yo para aprender Este arte hermano Milenario Como les conté En el video anterior Estaba en Manaos Trabajando como trator Y me quedé sin trabajo Y yo ese día Estaba buscando trabajo Por dos Manaos Repartiendo currículo Y tal Sobre mi arte Y me encontré Una artesana argentina Por cierto Saludo hermana Y le dije Que si la tatuaba Una manga bien calidad Ella me enseñaba A hacer artesanía Y ella me dijo que sí Y ahí comenzó mi vida Como artesano Y hasta ahora No lo he podido dejar Porque la artesanía hermano Es mágica Mágica Como tú no tienes idea Imagínate Viajé demasiado Con artesanía Que yo nunca me iba a imaginar Que yo iba a viajar Por Latinoamérica Con artesanía Claro Humildemente No es que creas tú que No Humildemente Pero gratificante hermano Como tú no tienes idea Entonces yo aprendí Esta artesanía Con esta panita argentina Y yo pintaba Yo agarraba Material De la basura Cajas Donde venía la fruta Las cortaba Y las pintaba Cosa Que se las voy a enseñar A hacer después Cuando encuentre Por ahí en mi viaje Cajas de fruta Les voy a enseñar Hace unos cuadritos Bien calidad Fácil y rápido Pero para eso Tienen que dibujar Que también Se los vamos a enseñar Aquí En este canal De arte y viaje Llamado Mochilearte hermano Suscríbete Comenta Y comparte Para apoyar El arte venezolano Mira ves Bueno entonces Yo me llegué Por mi primera vez A la piedra La piedra se llama Donde trabajan los hippies Con mi pequeño paño De artesanía Con unas poquitas piedras Unos poquitos Trabajitos de artesanía Y mis cuadritos De artesanía Y no te creas Hermano Los hippies Los malucos Brasileros Son medio Territoriales Y si tú no haces arte Hermano Si tú no haces arte De verdad Por ejemplo Está el fulleragi Que ellos le llaman Fulleragi A esto Esto sería fulleragi Esto es una pieza comprada Si tú tienes nada más Solamente de esto Y no tienes artesanía Hermano Te vas a meter En un problema Callejero Que no te lo recomiendo Que te metas En problemas callejeros Y menos Con artistas Malabaristas Porque son bien locos Te recomiendo Que lleves paz y amor Siempre en tu viaje Hermano Porque créeme Que Es hardcore Brother Entonces Si puedes tener Puedes tener Un poquito de Fulleragi Mercancía fullera Que le llaman allá Pero tienes que combinarlo Con el arte Mi pana Si tú no tienes arte En tu paño No te van a dejar Trabajar Los artesanos De hecho Cuando yo llegué A Choroní A montar Mi paño De artesanía Lo primerito Que me dijeron Fue Solamente Material Artesanal No puedes vender Mercancía China Mercancía fullera Mercancía Fabricada Solamente Tiene que ser Artesanal Mira Ves Una hojita Esta hojita Del mismo tamaño Esta hojita Del mismo tamaño De esta Ves Ahora Ya que tenemos Ya nuestra pieza armada Como un Pasito alambre Como de una cuarta Una cuarta Y un dedito Ves Así Siempre mejor Que sobre Que falte Se lo vas a meter Por aquí Yes Se lo mete Por los aritos De abajo Vas a calcular Así que sea Del mismo tamaño Y aquí Con esta pinza Cocodrilo Vas a empezar A doblarla Así La doblas La doblas No lo vayas a apretar Mucho Porque se te puede Partir el alambre Vamos a darle Una vueltita más Y vas Y vas acomodando Las hojitas Y vas acomodando Las hojitas Para acá Bajas un poquito Para acá Subes un poquito Para acá Subes un poquito Para esta Apretas aquí Ajalas esta Para acá Y apretamos Un poquito Más aquí Enrollando Hacia arriba Cuando ya Este está Más o menos Larguito Como una falange De un dedo Vamos A doblarlo Pengamos Esta aquí De la partecita Más gordita De la pinza Para que te pueda Hacer Un aro perfecto Y aquí Terminas de doblar Con esta Por eso es que Buena esta pinza Para uno Hacer los acabados Más fuertes Y Aquí tenemos El aro Por donde vamos a pasar El cordón Vamos a agarrar Una De estos Pedacitos de alambre Y se lo vamos a enrollar Por arriba Del aro Donde pasa el cordón Se lo enrollas Se lo enrollas Cuando ya esté muy arriba Se lo vas a empezar A meter Más para abajo Cuando ya te quede aquí Un pedacito chiquito Se lo vas a meter Por aquí Por dentro Doblas aquí Y buscas la manera De esconder Esta puya Hacia el lado Del giro Del giro Que diste De los aros Y se lo empujas Así Y apretas aquí Para que Se vea más bonito Vas apretando Vas apretando Vas apretando Los aros Le vas dando forma A pesar de que Este un poquito Extracto Se ve bien Y le vas dando La forma Con las manos Una vez que ya Estemos aquí Con este Que nos sobró aquí Mira ves Como con dos falanges Cortamos aquí Un poquito Y aquí Este pedacito De alambre Lo vamos a hacer Este truquito Para que se vea Más bonito La hojita Una vez que ya Tengamos el aro Hecho Vamos a agarrar Esta pinza Cocorilo Y vamos a empezar A Enrollarla Enrollamos Enrollamos Enrollando Claro Si tú quieres Que esto te quede Más chiquito Este rollito Haces con una falange Menos Una falange Y media De dedo Y te va a quedar Más pequeño Esta es la más Larga La jalamos Un poquito Y jalamos Por aquí Para que Ella quede Más bonita Apretamos Aquí Algunas Puntitas Le damos Los toques Técnicos Dejala Por aquí Jala Por allá Apreta Por aquí Para que Sea más Bonita Y tenemos Nuestra hojita Bien bonita Ahora Les voy a enseñar Otro cierre Diferente Al que Les enseñé En el video Pasado Para que Tengan Un tipo De artesanía Más variado Y agarramos Aquí Y quemamos Con el Hesquero Agarramos Un salivazo Salivón Tranquila Que eso no va a quedar Más El cierre El cierre Como de dos dedos Un alambre Y lo vamos a doblar Así Puede que Un poquito más largo Un poquito más corto Por la mitad Como tú quieras Vamos a doblar Aquí Quede pegadito Mira Ve Y ahora Y ahora Los vamos a doblar Vamos a hacer un ganchito Doblamos Hacia El mismo lado Del alambre Que te haga un ganchito Y ahora Vamos a doblar Esta puntita Vamos a doblar Hacia arriba Esta puntita Esta puntita La vamos a doblar Hacia arriba Y la apretamos Aquí ¿Ves? Ahora Una de estos alambres Vamos a Doblarlo Hacia el lado Contrario Del ganchito Poner esto por aquí Agarramos El más largo Y lo vamos a doblar Hacia el lado Contrario Ponemos esta pinza aquí Vamos a poner Esta otra Aquí Esta alambre Hacia el lado Contrario Del alambre Que tengas Al frente Tienes que doblarlo Hacia el lado Derecho Porque el alambre Está Del lado Contrario Y ahí Es donde El alambre Se va a asegurar Y va a quedar Más fijo Entonces Doblamos Hacia el lado Del alambre De todas maneras Cuando tú Lo dobles mal Te vas a dar cuenta Que era para el otro lado Doblamos Y vamos enrollándolo Pegadito del otro Pegadito del otro Para que se vea bonito Y tal Cuando ya estemos aquí Aquí cortamos Le va a sobrar Un bichito así Que fastidia Con esta otra pinza La vamos a apretar Y aquí le damos La forma Apretamos más Los alambres Para que quede Más pegadito Y aquí Con este así Vamos a ponérselo Como de una falange Verdad Cortamos aquí También Y vamos a hacer Un toquecito La orejita Que esa orejita Queda muy elegante En cualquiera Terminación Artesanal Y aquí continuamos Doblando más fácil Con esta pinza Giramos Ya Mira Ves el detalle Tan bonito Que queda aquí Y aquí ya Tenemos el ganchito Ahora vamos a hacerle El ganchito Del otro lado El alambre Que ya teníamos aquí Pero ahora Se lo vamos a hacer En circulito Vamos a poner Aquí Así ves Y vamos a doblar Que quede más o menos Así mitad y mitad Vamos a doblar Como por la mitad Del Del alambre Como por la mitad De la pinza Pues para que quede Un arito no muy grande Ni muy pequeño Ves Y te va a quedar así Y aquí Vamos a poner Este Debajo de este Agarramos Esta pinza La apretamos Aquí Y aquí Le vamos a dar Una vueltita Del lado contrario Para que empiece A apretar Como hicimos El otro lado Siempre pegadito Del alambre Para que se vea Un trabajo Más bonito Uniforme Y cortamos Para que quede Un acabado De bonito Como esto va a quedar Un poquito así Medio feoso Vamos a agarrar aquí Y jalamos Para que esto baje Un pelo Como quedó Muy asegurado Vamos a cortarlo Aquí Y lo quemamos Y aquí ya tenemos Nuestro Ganchito Bien bonito Con sus orejitas Así para agarrarlo Así para Bien bacano Y ya tenemos Nuestro collar Artesanal Bueno Mis amigos Terrícolas Espero que les haya gustado El episodio De hoy No olvides De suscribirte Comentarle Y darle like Espérate un momentico Que les voy a dar Una variación A ese collar Miren mis amigos Terrícolas Como yo sé que ustedes son Sumamente inteligentes Y con esta explicación Se las voy a dar papayita Ustedes van a agarrar Un hilo más delgadito Como este Ya saben la medida Verdad La mano derecha Lo ponen Y se lo llevan Hasta la mano izquierda Con su mano izquierda Y eso va a ser Una medida estándar Ustedes con el tiempo Van a ir desarrollando Entonces aquí vamos a Ponerlo en mitad del hilo Vamos a Amarar aquí abajo también Para que quede así Y con canutillo O mostacilla No sé como le llamarán A donde ustedes estén En cualquier parte del mundo Se las vamos a meter Por aquí Se las metemos Y vamos a ir haciendo Esto que está aquí Le metemos las pepitas Como ustedes quieran Los colores que a ustedes les agraden Y entonces aquí Hacemos un nudo Hacemos un nudo aquí Cerramos Y vamos a aplicárselo aquí Porque no es necesario Ni que lo armen Metemos pepita por pepita Aquí cerramos Como ya les expliqué Aquí hacemos un nudo Para asegurar Y medimos Unos tres dedos Entonces aquí Le vamos a meter otro nudo Aquí metemos otro nudo Le metemos las pepitas Y aquí sociadamente Hasta que lleguemos Hasta aquí Que ya se los acabo de enseñar Este cierre Y este cierre Y van a repetir Lo mismo de este otro lado Y van a hacer este collar ¿Vieron?